Tenemos programados seis entregas en diferentes urbanizaciones. Hoy en la mañana estamos haciendo la entrega en tres urbanizaciones. La urbanización 2 de febrero Juntuma, que es en los setados de la calle Sucre, Bolívar. Posterior tenemos lo que es San Juan Cumarabi II, construcción en los setados de la calle Juan Condori. Y posterior tenemos en la urbanización Modelo. Modelo es una urbanización grande. Sin embargo, vamos a hacer también la entrega de lo que es su construcción sede social en su tercera fase. En la tarde también vamos a estar haciendo la entrega de lo que es la urbanización San Francisco 1A. Lo que es construcción Cordones de Acera, Manzanos CG1. Posterior a eso estamos en la urbanización Miraflores, construcción en los setados de la calle Santa Cruz. Y por último vamos a estar en la urbanización California, haciendo la entrega también de la ampliación del sede social. Son seis urbanizaciones, con lo cual estamos cumpliendo como distrito, a nombre siempre de nuestra alcaldesa, en estas urbanizaciones.